Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a arrancar con un poquito de actualidad. Hoy salió publicado que se denuncian 82 delitos por hora en la provincia. Crecen los delitos y crecen las contradicciones en el gobierno. Hoy nos van a visitar tres referentes del espacio amplio UNEN. Elisa Carrió, Pino Solanas y Roy Cortina van a estar con nosotros hablando de esto y mucho más. Y respondiéndole seguramente al jefe de gabinete, Capitanich, ¿no? Que se refirió al espacio. Sí, Capitanich se refirió al espacio de manera muy llamativa, porque en general es un tipo que es bastante seco en sus declaraciones, a veces usa palabras por ahí un poquito más elaboradas, un poco más rimbombantes, para explicar algunas cosas difíciles. En este caso, cuando le preguntaron por UNEN, fue muy duro, muy crítico, irónico, pero muy crítico. ¿Qué dijo? Que era un espacio que tenía experiencia con el narcotráfico, obviamente en referencia al socialismo santafesino, que tenía experiencia en la hiperinflación, en referencia a los candidatos radicales que componen UNEN, y experiencian traiciones, obviamente refiriéndose a Julio Cobos. Así que obviamente hay muchas respuestas que se esperan por parte de UNEN, que hoy, hoy, una contradicción en el gobierno también con respecto al tema de UNEN. ¿Por qué? Porque Capitanich, decíamos en la venta, además, había insistido con este concepto de que la inseguridad era un problema de las provincias y que se tenían que hacer cargo cada uno de los gobernadores. Y Florencio Randazzo, que desde ayer está dando declaraciones en los medios, se diferenció con estos dos aspectos. Primero dijo que descalificar a los de UNEN no era el camino, primera contradicción que marcó con Capitanich, y la segunda, y tal vez más importante, porque tiene que ver con la seguridad, dijo que es cierto y es evidente que hay un problema de seguridad en la República Argentina y que la manera de resolverlo es aunar esfuerzos. Es decir, dijo todo lo contrario al jefe de gabinete, que seguía insistiendo con que era un problema individual de cada provincia. Randazzo está aprobando el traje de precandidato presidencial, atendiendo un poco a la sensación térmica de la opinión pública, entonces empieza a cortar solo, claro, intentando ver si puede ser él el referente del kirchnerismo en la próxima elección. Veremos, y veremos qué opinan también quienes nos van a acompañar hoy. Por ahora están Elisa Carrió y Roy Cortina. Buenas tardes, enseguida estamos escuchándolos. Vamos al informe primero de todo lo que hablamos recién, dale. Bueno, no teníamos audio, no sé si lo van a solucionar, mandamos el informe, nos vamos a... Bueno, podemos contar un poquito lo que decía el informe. Hablaba un poco lo que recién mencionaba Diego con respecto a las declaraciones de Capitanich, que ya le van a querer responder seguramente Lilita y Roy. Pero también hacían referencia en el informe, que después lo vamos a charlar también, a esto de que no se están dando índices de pobreza, ¿no es cierto? ¿Por qué el gobierno oculta estas cifras? De eso también vamos a conversar en un rato. Pero bueno, ya que los tengo acá, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Quería saber, ¿están contentos? Porque han presentado hace muy poquito este espacio. Contento y dormido estamos. Me imagino, han venido trabajando duros. Porque terminamos a las 4 de la mañana la sesión. Quería saber qué opinaban con respecto a las palabras, o qué le quieren responder a Capitanich. Yo voy a decir una cosa y es la última vez que la voy a decir en televisión. Yo no contesto al señor Capitanich porque lo conozco demasiado, pero como ha tenido y tiene un problema de familia muy difícil, y yo quiero a la familia de su mujer y respeto a sus hijas, prefiero no contestar. Pero la próxima vez que Capitanich provoque a los demás, yo voy a pedir perdón a su familia y le voy a contestar. Y le voy a contestar con una dureza y con hechos muchísimo más graves y menos estos son intrascendentes de los que dijo el señor Capitanich. Ayer se lo advertí a un compañero de él. Yo no hablo por respeto a esas chicas que han tenido una vida muy, muy difícil. Pero es la última vez. Porque el señor Capitanich se está abusando de la situación, de que sabe, de que yo protejo a su familia, básicamente a su esposa y a sus hijas, para agredir sabiendo que yo sé todo de él, absolutamente todo. Pero la próxima vez hablo. Pero es una denuncia política, doctora Carreola, que usted está... Criminal. Criminal. Pero ¿cuál sería la respuesta política a sus dichos? Porque eso suena a algo muy personal, realmente la situación de la familia... Yo no respuesto... ¿Sabe que yo creo que la política, si lo humano es personal? Sí. Y lo personal es político. Pero los argentinos no tienen derecho a saber eso, Lilita, ya digo, teniendo en cuenta la importancia del puesto que hoy ocupa Capitanich, si es criminal lo que usted está ocultando. Sí, no se está investigando en la propia justicia federal. Esa es peña, así que no tengo nada que decir. Ah, ya está denunciado todo. Esa. Pero lo que vuelvo a decir es esto, me parece que la política no tiene que tener esa lógica, en el sentido de que si hay hechos que se los diga, pero quiero ser muy clara al respecto, porque la verdad es que el señor está cansando. Y está cansando porque él es la encarnación misma de la corrupción y de la mentira. Y me parece que el hecho de que ellos sean gobierno, nosotros estamos presentando una fuerza al futuro, que obviamente muchos de ellos han tenido fracasos, es como decir, bueno, lo que nunca escuché a nadie es decir, ustedes van a dejar de robar, porque a los candidatos, por ejemplo a Massa, a Scioli, lo que hay que preguntarles, así como le preguntan, y ustedes van a repetir algunos problemas de la alianza y decir, ¿y ustedes van a dejar de robar? Esta es la pregunta del millón. Pero perdón, Lilita, para preguntarle eso, primero tendría que haber denuncias de supuestos robos de estos funcionarios públicos. De los candidatos, pero ustedes tendrían que preguntar. Si para ustedes le pueden preguntar si roban o no roban o no. Si hay una denuncia de robos, sí, si no sería ya una roba. O sea, uno estaría siendo anuente. No, pero si todo el PJ ha robado en las últimas décadas o no. Lilita, es cierto que usted dijo ayer que, bueno, no votaría inclusive a algunos de los que componen el UNEN. Claro, porque el hecho es ir en la primera instancia, en la interna abierta. Sí, sí. Pero yo creo que UNEN es esto, es una experiencia muy importante de unir a una nación, de unir a una nación en pos de la República y de la Constitución. ¿Pero no serán muchos caciques capaces y después van a empezar a pelear por ese poder o ese espacio? No me parece que nadie cacique a tal punto, mire, que yo puedo tener intención de voto y todavía ni siquiera sé si voy a ser candidata, porque lo que me interesa es la unidad. Incluso hoy algún diario dice que yo voy, estaría negociando la capital. No, señores, a mí no me conocen. Nosotros servimos a la República, así que yo he ganado, he perdido, he sacado el 1,8, la verdad que estoy más allá de los votos. Por ahí nos amamos con la sociedad y puedo sacar el 50% y por ahí nos peleamos con la sociedad. Acá lo importante es salir a la República, a la decencia, para tener paz y para tener seguridad. Y es un esfuerzo enorme, ¿sí? Porque tenemos diferencias. Es muy fácil estar unido con el novio que se ama. El problema es estar unido con el novio que ya no se ama. ¿Con qué porcentaje del Frente Lilita no está de acuerdo? ¿Con qué porcentaje del Frente no está de acuerdo? No, 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 yo no es que no estoy de acuerdo. Yo dije, yo acepto todo. Yo acepto que haya gente de izquierda, de centro izquierda, yo soy una líder de centro y acepto. Acepto porque me parece que hay que darle la oportunidad que sea la sociedad la que se haga responsable y con libertad elija a los dirigentes. Perdón, quiero darle la bienvenida a Pino Solana, al senador que acaba de ingresar también. Mariana, yo quería responder un poco también lo de Capitanich. Sí. Más allá del análisis que hacía Lilita, que es una muestra más de cómo este gobierno confunde tres categorías que no se deben confundir cuando se está en el ejercicio de la función pública. Lo que es un partido político, lo que es un gobierno y lo que es la administración del Estado. El jefe de gabinete está para informar la marcha del gobierno que está administrando el Estado argentino. No debe estar preocupado a ver si chicanea, si insulta, si agrede a una fuerza política que se ha presentado en sociedad el día anterior. Además que, por supuesto, no tiene autoridad moral él para hablar de todas las críticas que hizo a los integrantes de UNEN porque proviene de una provincia, Chaco, gobernada por él, desbastada socialmente. Entonces, nosotros queríamos también responderle a este jefe de gabinete, ya que después de 10 años se han dignado a que un jefe de gabinete atienda a la prensa, el tiempo lo dedique en explicar cómo van a resolver los graves problemas que tiene la Argentina y no estar pendiente de una presentación que ayer fue un orgullo. Hemos constituido una alianza de ocho partidos políticos que, como dijo Lilita, y lo plantea también siempre, bueno, todos los que integran UNEN, es trabajoso porque es fácil unirse dentro de un mismo partido, pero unirse en la diversidad. La verdad que es un hecho político muy auspicioso para el gobierno. Se ha llorado como marrana. Nos hemos emocionado todos. No, se ha llorado como marrana por la unión. ¿Por la unión? Claro, porque cuesta. ¿Entiendes? Yo creo que la sociedad encienda que cuesta unirse. ¿Y qué es lo que cuesta, Lilita? Ahora la sociedad pide, únanse, ahora nos unimos. No, nosotros ustedes siempre estuvimos unidos. La verdad que hicimos el esfuerzo de unirnos, lo dicen, pero ¿por qué se unieron? No, el tema, Lilita, que uno tiene una esperanza en ustedes porque son gente honesta. Entonces, cuando uno escucha yo a algunos no votaría, es como que se orienta. ¿A vos, por ejemplo, a quién no votarías? No, yo acepto las reglas de juego. Lo que quise decir es que tiene que elegir la gente lo más ampliamente posible. Eso es interesante, Elisa, porque lo que no se está diciendo, tal vez se está mirando demasiado por lo bajo, es que ¿cómo se va a elegir entre todos estos referentes quién va a ser el presidente? En internas abiertas. En internas abiertas. Porque eso es lo que hay que decir porque estamos acostumbrados a que el candidato nos elige alguien. En este caso ustedes se pueden unir o hasta ahora se han podido unir porque lo va a decidir las pasas. Pero les digo algo que me dijo un referente de ustedes que no está en este estudio, en off el otro día antes de que ustedes hagan la presentación del Broadway me decía no podemos esperar a las PASO para tener un candidato a presidente porque las PASO son en agosto, la elección sería en octubre. Bueno, pero si vamos a un acta fundacional. Te digo, para construir un candidato, poniendo otros ejemplos me decían en el 97 la alianza le gana al justicialismo y ya se erigen de la Rúa y Álvarez. Digo, después olvidémonos lo que pasó, ¿no? Pero había dos candidatos firmes que después fue una interna, ganó de la Rúa y después ganó en la elección. No, 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 no era así. Estaba Fernández Mejid. También, también, bueno, pero... Y ella que hizo era internas y el acuerdo lo evitó. Y esta es una diferencia importante con la alianza. Pero Lilita, ¿sabés lo que me decía esta misma referente? Me decía, y es muy probable que ustedes hagan una muy buena elección en Mendoza, en Córdoba van a ser una buena elección, en Capital van a ser una elección, no son distritos chicos en cuanto a cantidad de votos. Los candidatos pueden tener mucho peso en el Congreso, en Santa Fe también, pero no tienen un candidato presidencial de esos que mueve el amperímetro. Y que estamos a un año. Y en las encuestas no dan. Pero por favor, si la suma de las... A ver, a nosotros ya nos pasó en la Capital. En la Capital, en Las Paso, una parte del periodismo hablaba de cada uno de los candidatos hasta que nosotros dijimos, no, ustedes tienen que contabilizar el total de UNEN. Acá lo que hay es un gran miedo a UNEN, porque la última encuesta, que no fue precisamente contratada por nosotros... No, sino por un enemigo mío. Exacto, que vos muchas veces lo has planteado. ¿Cuál de todo? La suma de la encuesta de Poliarquía dio por encima de lo que hoy mide supuestamente Maza. Esta es la gran preocupación... O sea que no están necesitando un Macri, Roy. ¿Cómo? ¿No te falta un Macri? ¿Hoy por hoy? No, yo creo que el problema lo tiene Macri. ¿Por qué? Porque nosotros hemos constituido un frente. Yo quiero que esto quede claro. Porque ¿sabés lo que a mí me ha dolido? Yo no sé qué piensan ellos dos. A mí me ha dolido que ayer, o antes de ayer, fue una fiesta porque hemos constituido un frente. Y resulta que la noticia era Macri. A mí me parece que hay un error de apreciación ahí. Porque... No, pero disculpame, surge de algo que dijeron ustedes, porque los periodistas les preguntan. Y algunos dicen, Lita dicen, lo queremos a Macri, y otros dicen, no, Macri ni loco, Pino, por ejemplo. ¿Qué los une y qué los separa? El tema del PRO... A mí me encanta el debate. Me encanta, obvio. Quienes tienen simpatía con esta alianza con el PRO, están de un lado, otros del otro. ¿Qué los une y qué los separa dentro de una? La verdad es que nunca, en cerca de 20 reuniones que hubo a lo largo de este verano para constituir esta alianza, este frente de ocho partidos, jamás se planteó el tema del PRO y de Macri. ¿Pero no debería haberse planteado? No, 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 te digo, como jamás se nos ocurriría ninguno de los ocho partidos haber planteado masa o algún disparate semejante, nosotros, después de haber escuchado durante varios años y a lo largo de todo el año pasado, únanse, esta oposición que nunca se une, no vamos a llegar a ningún lado, etcétera, hemos hecho todo lo contrario, nos hemos desunido y peleado y tirado de los pelos, no, no, no. La verdad, a mí me encantaría que... Hasta se rió bien. Que en algún momento, que en algún momento se reconociera que este es un hecho de adultez, este es un hecho de responsabilidad ciudadana, somos ocho partidos diferentes y es muy buena la pluralidad. Pero si Macri aceptara la plataforma que ustedes presentan, igual no. Lilita, no voy a contestar más de Macri porque me tiene absolutamente sin cuidado Macri. Pero yo le pregunto a Lilita, ¿Lilita está casada con Pino o casada con Macri? Ahora tengo como cuatro maridos. Tiene cuatro maridos, por favor. Ya uno, uno ya que tiene cuatro puede tener cinco o seis. Mi abuela decía yo que fui mujer de un solo hombre, si ustedes pueden tener varios, tengan los. esto no lo ponía. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Porque no me cuida el niño, yo tengo que andar ahí con la República, con el carrito y Ángela, que es la mujer de él, que es lo mejor que tiene Pino. Yo quiero terminarla. Yo quiero terminarla. Porque yo quiero contar una intimidad. la, ¿cómo se llama? Un en se hizo en Capital por la gran influencia de una gran actriz y top model de Brasil que es Ángela. La esposa de Pino. Con la cual tenemos una sociedad increíble. Una gran complicidad con... Mirá vos, mirá. Con mi esposa. Me diré que dure la alianza. Mirá, yo pregunto, ¿esto en algún modo no lo agranda a Maza? ¿En qué sentido? En decir, bueno, ¿necesita que se unan ocho partidos para hacerme frente a mí? No. ¿No lo pone como el increíble Hulk a Maza esto? La verdad, la verdad que han cacareado todos. Todos han ladrado. La verdad, es un hecho importante que ahora hay una fuerza constituida por ocho partidos, pero que es una sola fuerza. Ahí está. Se llama Frente Amplio Unen. que tiene un potencial de voto y lo va a acrecentar que va a competir por el gobierno. Por eso salió Capitanich como loco. Pero en relación a Capitanich, ah, perdón, quiero consultarles por su estética o la dinámica retórica que van a tener. Decir que no va a hablar Lilita porque sabe de un hecho criminal que podría comprometerlo o decir que viene de una provincia devastada por él. ¿No es entrar en la misma lógica de él que en un momento dijo, ustedes saben de hiperinflación de traiciones? Bueno, pero ustedes nos preguntaron por eso hemos respondido. La verdad que públicamente la respuesta de Pino con respecto a esto. Si les parece vamos a ver el informe que quedó pendiente que habla un poco de lo que decía... Mirá como me filman de perfil, ¿ves? Está viendo las imágenes del Broadway. Las imágenes... No tenés que decir como Mirta. De perfil, no. Así no. Así salimos todas, gordas. Vamos al informe, por favor, y después nos escuchamos a Pino responderle a Capitanich que no escuchamos la palabra de Pino con respecto al tema. Adelante, Juanito. Después de la presentación en Sociedad de la coalición UNEN, el jefe de gabinete hizo una desafortunada vinculación entre la agrupación opositora con el narcotráfico, las traiciones y la inseguridad. En el lanzamiento de ayer han asistido claramente dirigentes, hombres y mujeres con una dilatada trayectoria y experiencia que siempre reclaman cambios y renovaciones en los otros partidos pero no lo hacen en sus propios partidos. Cuando tuvieron que ejecutar responsabilidades del gobierno nos llevaron a la hiperinflación y a la hiperrecesión con el mayor nivel de desempleo. También tiene muchas experiencias desde el punto de vista del combate al narcotráfico porque algunos de los conspicuos miembros de esta alianza efectivamente han tenido dentro de sus propias fuerzas de seguridad jefes de policía que han estado vinculados al narcotráfico. Los conceptos de Capitanich provocaron un quiebre dentro del gobierno nacional. El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo no solo tomó distancia del jefe de gabinete acerca de la descalificación que realizó sobre los dirigentes de UNEN. ¿Qué relación tiene de la conformación del Frente Amplio UNEN? A mí me parece que en la medida que haya fuerzas políticas que puedan competir sanamente a partir de ideas de programas me parece bien. Su colega de gabinete de Capitanich habló de traición hiperinflación ¿cree que es una unión de traidores padres de la inflación? Ah, mire yo no soy de calificar a nadie no me parece que ese aunque ese es el camino pero de cualquier manera me parece que debemos ser lo más razonables posible. Sino que además reconoció que en la Argentina existe un problema de inseguridad. Existen problemas de inseguridad está claro pero me parece que lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos para resolverlo entendiendo que es un tema complejo que no hay magia ¿me entiendes? Lejos de reconocer lo que está pasando en el país y en la misma línea que Capitanich la presidenta utilizó la cadena nacional para decir que en materia de inseguridad no hay nada nuevo bajo el sol. Fui a la tapa del diario que es el diario Clarín a ver qué decía ese día ese día 9 de marzo sobre el tema de los trenes y la tapa decía que la gente no quiere que se terminen los trenes había una encuesta que decía que la gente no se quiere que se terminen los trenes también decía asesinaron al mafioso que mató un guardia cárcel como verán los hechos delictivos no empezaron hace dos años ya estaban en el año 93 nada nuevo bajo el sol señores me parece que la policía es un problema estamos claros pero el problema superior acá es la decisión política digamos la política de Estado si quieres llamarlo así de que la inseguridad es algo con lo que debemos convivir como consecuencia de que bueno somos un país que tiene una seguridad ya nos vamos a meter con el tema de la inseguridad pero antes quería saber si Pino quería agregar algo a lo que mencionaba Capitanich bueno me parece que los exabruptos de Capitanich fuera de todo lugar yo creo que expresa la reacción del gobierno que se encuentra frente a un hecho el hecho de UNEM que va a ser un competidor serio y que va a luchar por ser gobierno en el 2015 eso lo sabe la Argentina pide la alternancia ¿cuál es la alternancia? los que hasta ayer integraron el cuerpo político del kirchnerismo ¿cuál es la alternancia? pero Pino ¿qué significa en una estructura tan vertical como siempre ha tenido el kirchnerismo esta horizontalidad en cuanto a las opiniones ahora Randazzo se anima a decir si hay inseguridad Bernie también sale Capitanich cuando algo se está cayendo estamos en el ocaso y porque estamos en el ocaso nació el frente renovador escaparon todos y conformaron otra cosa para reciclarse la alternancia es este frente plural con partidos distintos pero no antagónicos hay que comprenderlo esto quizás a la Argentina le falta más durez política para comprenderlo todos nuestros países vecinos han conformado grandes frentes plurales con partidos distintos el frente amplio tiene 26 partidos la convergencia más de 12 el PT como 40 pero no son antagónicos ¿por qué no nos contás cuáles son los principales vectores de esta unión? porque quizás lo que no entendemos es en qué es en lo que van a estar todos de acuerdo por ejemplo en el tema de inseguridad mira nosotros por supuesto que era el tema de inseguridad pero en qué cosas están todos porque son todos distintos por ejemplo imprescriptibilidad de los delitos contra la corrupción que es de su autoría miren el problema de la inseguridad en la Argentina es un problema que tiene dos para mí dos orígenes para tratar de hacer una cuestión compleja más fácil dos orígenes muy claros una la corrupción de las fuerzas políticas y policiales porque si vos tenés un intendente que recauda del comisario y el comisario otorga zona liberada y manda a los menores luego tenés un problema de corrupción porque entonces no se soluciona como dice Granados poner más policías porque más policías puede ser más delito incluso claro este es el primer problema que hay que enfrentar porque las bandas criminales pertenecen hay vinculados sectores de la política vinculados sectores de las policías y vinculados sectores ahora ya de los carteles serían como una transnacional de todos los delitos trata etcétera el segundo problema de la inseguridad que da origen a la inseguridad no es la pobreza es el hacinamiento el hacinamiento significa que si vos vivís en un cuarto 15 personas de 3 por 3 vos terminás en muchísimos casos de violencia doméstica de abuso sexual los chicos tienen que estar en la calle y de esa violencia interna viene la violencia hacia afuera es decir que si vos tratás por un lado de garantizar espacios en las casas padres que duerman separados de los hijos las chicas de los varones me siguen un comedor este es un plan aquel plan evita digo esto ya que no haya hacinamiento baja los niveles el ingreso coincidimos todos el tema es como hacerlo en un país que tiene un déficit habitacional monstruoso pero vos podés hacer sin recursos a ver en la misma villa donde está se han tirado de ineral a ver vos tenés una villa y tenés esta casilla yo le puedo dar los materiales para que me garanticen esos tres lugares hasta que tengan la casa porque lo importante puedo generar los espacios públicos puedo generar gimnasia en esos espacios públicos porque si no el chico se te va a la esquina y el puntero y guarda otra cosa algo que pasó en Medellín y que habría que aplicarlo pero no lo pueden aplicar porque son muchos los punteros del PJ los que venden la droga muchachos que es que vos tenés que poner como líder del barrio a alguien que haga solidaridad en Medellín pusieron mi barrio entonces mi barrio el tipo quien era el capo del barrio el que hacía solidaridad al que estaba en los comedores hoy quien es el machito del barrio digo el líder el que se droga un chiquito y con esto perdonen pero tiene interés un chiquito de 8 años yo estaba en el centro de rehabilitación y me voy con él hasta la huerta divino un rubiecito y divino vivísimo y me dice ¿y vos por qué empezaste con el Paco? ¿vieron que usted dice que los problemas familiares? no, dice porque el más macho de la villa dijo que si uno no es macho si no fuma Paco 8 años centro de rehabilitación es decir trabajar la muda el establecimiento de quién es el líder este es un programa que es maravilloso y el tema de entregarle los materiales como ustedes me decían porque obviamente tienen que tener una vivienda digna que no creo que sea aportando más materiales porque entonces no se corre el riesgo de ir agrandando los asentamientos y que la gente cada vez ocupe lugares a mí me preocupa que los padres no duerman con los hijos si vos me decís yo voy a hacer la casa ya yo te estoy mintiendo yo puedo uno puede a ver un plan de viviendas para la Argentina que viene tiene que ser el plan con la estructura de la casa del viejo Banco Hipotecario Nacional que muchísimos de ustedes y sus abuelos habrán vivido que después se fue agrandando pero ese plan que además era el plan Evita anterior era tres cuartos y un lugar para el comedor ¿por qué? para separar ustedes imagínense un padre que viene con alcohol que se acuesta que queda abrazado a una chica de 16 años esto es lo que se trastocó yo he vivido en una de las provincias más pobres del país el Chaco entonces a mí el cuento de que hay delito porque hay pobres no es así porque la mayoría de los pobres son dignos el problema es ¿dónde lleva la violencia a ese chico? diputado lo que yo le quiero preguntar que tiene que ver también con lo que hacía referencia recién Carmela es dando cuenta de las últimas cifras que se conocieron aumentaron un 5% las denuncias los homicidios aumentaron un 8% el robo un 21% el robo de autos un 14% ¿cuánto es un 14%? 5.517 autos digo los robos están aumentando en serio entonces en las cuestiones de fondo en las cuestiones sociales en las cuestiones de inclusión y de vivienda es evidente que estamos de acuerdo y es evidente que van a llevar mucho tiempo ¿cuáles son las soluciones más inmediatas para frenar esta aula? ¿por qué esto es 2013? ya en 2014 han aumentado con respecto a lo que hoy descubrimos que aumentó en el año pasado porque las políticas de inclusión y todo eso onda Tomás Cristina habló en 3 de febrero cuando dijo que no había nada nuevo bajo el sol hablando de inseguridad solo en el año pasado hubo 14 asesinatos en 3 de febrero y este año ya van 4 ¿cómo se para eso? a ver ahí hay que separar algunas cosas primero las muertes por narco que vos tenés que atacar los carteles están todos los carteles de la droga y no estoy mintiendo ahora sale ahora entendieron lo que yo vengo denunciando hace 10 años todos están los intermedios y están todos los de abajo con lo cual algunos sicarios ya hacen sus negocios solos por eso el jefe los manda a matar entonces vos por un lado tenés que atacar carteles ¿qué es atacar carteles? ¿quiénes son? básicamente es atacar fleteros de la droga en la Argentina es decir que traen la droga o la coca o la coca desde Bolivia ¿cómo se resuelve eso? son los mismos que son piratas del asfalto tercero son los mismos que hacen a los menores robar autos de alta gama los hacen pasar por la frontera de Bolivia y los hacen pasar por la frontera de Paraguay y vos sabés que en Paraguay todos los autos robados de la Argentina en las 4x4 que a vos se te ocurran estar en Asunción y si no tenés Ciudad del Este ahora si vos atacás juntos ahí es donde viene la complicidad de la política no es extraño que a alguien le hayan sacado el BMW el otro día ahora vieron que los detenidos los detenidos los detenidos perdóname del caso de Benito San Gregorio ¿no? este jubilado que murió se habla de dos menores de edad que están detenidos hay que investigarlo una vez más una vez más viene lo que vos contabas Belita decís que estuviste con un niño de 8 años bueno estos chicos son no sé 6, 7 años más grandes salen armados quizás tienen alguna historia con las drogas y te los cruzás te los cruzás de repente se los cruzó Benito San Gregorio y pasó lo que pasó ¿qué hacen ustedes frente a eso? digo cuando te cruzás con un chico de 15 16 17 porque la Argentina a mí me parece que los grandes problemas de Estado en la Argentina y en cualquier país o vos los abordás desde las causas o los abordás desde las consecuencias Argentina hace 30 años en democracia con tres o cuatro temas fundamentales estratégicos ha abordado siempre los grandes problemas desde las consecuencias entonces por ejemplo el tema de la inseguridad a las causas que agregó Carrió yo diría yo diría que son el problema de la inseguridad es multicausal primero tenemos una sociedad que tiene una anomia terrible producto de esta última década en la Argentina de crispación de grieta social y cultural yo estoy de acuerdo con Lilita que el crimen organizado y la delincuencia no surge de la pobreza pero sí de la desigualdad en la Argentina en la Argentina permítanme decirle esta cifra que a ustedes lo va a que se hace no pero a ver desigualdad ¿sabes lo que significa desigualdad? acá se han incubado no un huevo de la serpiente dos huevos de la serpiente no ha sido la década del 90 ha sido la década del 90 y esta dos generaciones de chicos que no saben lo que es pero hay que trabajarlo a ver vamos a tratar el tema de los menores porque este tema es importante no se llama menores se llama niños ahora vamos a ver porque yo quiero la ley penal adolescente ese menor a ver tomemos un chico que mata para sacar un auto el chico está matando porque está bajo los efectos del Paco que lo matan a él a los 20 o 25 se ahorcan todos para que le den una bolsita de Paco entonces el problema es así entra y sale y queda como el ladrón del auto ahora este chico no roba el auto si no tiene ni donde ponerlo quien roba el auto la organización que roba el auto y que tiene garantía de las policías para trasladarlo que significa la ley penal adolescente que viene del tratado de los derechos del niño que el chico primero tiene que ir a un juicio distinto del de adultos con defensa con defensores porque a lo mejor el chico ni fue sino que la policía lo pone como estadística de que fue entonces ¿qué va a hacer el chico cuando se defienda? va a decir para quien robó cuando nos diga para quien robó vamos a tener el autor intelectual y para cuando venga el tipo que está en el medio nos va a decir cual es el intendente y de esa forma se llega al gobernador miren ¿se acuerdan que Chiche Dualde había creado ese grupo de mujeres que fue las manzaneras yo estuve después con las manzaneras 2003 muchas manzaneras es mentira que eran todas del PJ que eran todas punteras no es cierto esas mujeres trabajaban en el barrio daban la leche yo siempre reivindiqué y estaban en contacto entonces empezaron a saber lo que era la droga y quien la vendía cuando esto llegó a conocimiento no de Chiche que si se preocupó por el tema sino de Dualde se disolvieron se disolvieron las manzaneras porque en realidad en el barrio se sabía todo y esto rompía la organización entonces el derecho penal adolescente perdón no es que el chico vaya preso primero que tenga derecho a defensa porque muchos entran y salen para la estadística segundo que sepa que cometió cuando vos tenés un chico que comete un hecho grave en tu casa vos lo sancionás que esa sanción no sea la cárcel y lo otro que hay que tratar es el tema del asesinato porque acá se rompió la prohibición cultural del asesinato a ver antes se mataba por pasión por eso el 70% sigue siéndolo te matás porque los encontrás a tu mujer en la cama al otro vieron los crímenes pasionales han dominado ahora en esos casos no eran tantos pero eran todos pasionales de la muerte de asesinar por pasión sumado a que la gente está en estado de pánico y tiene terror a que las armas están en la casa el aumento del crimen pasional aumenta porque no es lo mismo estar enojado irte al patio que estar enojado tener un arma y no tener patio es como que he hecho yo para obedecer esto que la mujer le pegó con el palo cuidado usted con el palo del jamón con el palo de amasar y nadie le creyó entonces ahora se mata por qué en realidad se mata ya por nada se mata por interés esto decía Albert Camus en el hombre rebelde que yo quiero que todo el mundo lo lea por Dios del asesinato por pasión se pasó al asesinato por conveniencia el sicario y después al asesinato por nada entonces nosotros tenemos que reconstruir las prohibiciones y para eso tenemos que reconstruir la familia esas madres de esos chicos yo no sé si esto se ve en la televisión están desesperadas las mujeres cortan la calle para que los psiquios vayan a centros de rehabilitación y acá mientras tanto hablan muy livianamente de deslagralizar la droga lo cual es cierto que el consumo la tenencia para consumo inconstitucional pero hoy es el único instrumento que tienen los padres para internar a los hijos y salvarlos vilita que sin cifras sin estadísticas es muy difícil que salgan políticas públicas realmente serias contra los temas que más nos preocupan que es como la inseguridad del narcotráfico el INDEC decidió cancelar la difusión de datos sobre pobreza por ejemplo no sabemos cuántos pobres hay por un lado está lo que dice el INDEC cuáles son las cifras últimas que se conocen es muy alarmante porque el INDEC no va a informar cuántos son las cifras de pobreza e indigencia del segundo semestre del año pasado y por ejemplo de aquí donde surge vieron la polémica por los 6 pesos de comer bueno surgen de acá porque por ejemplo para no ser indigente una familia de un matrimonio y dos hijos tiene que ganar 787 pesos es decir debería poder comer con 6 pesos por día y para no ser pobre 1783 es decir debería poder ganar gastar 14 pesos por día para comer simplemente para entender de qué se está hablando si estos datos fueran ciertos como dice el INDEC hay nada más que 4,7% de pobres en Argentina ¿cuánto es eso? 1 millón 200 mil personas ¿y qué dicen? pero si los datos privados son ciertos dicen que en realidad podrían ser entre 12 y 14 millones de pobres la diferencia es de 13 millones de personas que el gobierno oculta y por lo tanto ignora vamos al informe y hablamos de esto es terrible Jorge Capitanich dijo esta mañana que el INDEC no publicará los datos de la pobreza porque existe un problema de empalme entre la vieja y la nueva metodología de medición un nuevo papelón y una nueva manipulación de la estadística oficial el gobierno habría tomado esta determinación porque si daba a conocer estos datos correspondientes al segundo semestre del año pasado el gobierno oficialmente iba a decir virtualmente que no existían más indigentes en el país y que el nivel de pobreza era ínfimo son los dibujos que realiza el INDEC ante para evitar este papelón bueno el gobierno tenía dos opciones la otra opción la correcta era dar dos datos correctos de pobreza que están indicando que la indigencia está en el 8% y la pobreza está en más del 25% de la población pero como esto rompe el relato del gobierno la famosa década ganada decidieron esconder la pobreza y la indigencia al bajo de una alfombra el argumento expresado por Capitanich es una justificación para defender la medida tomada en el día de ayer por el ministro de economía Axel Kicillof fue quien ordenó al INDEC no publicar las cifras del último índice de pobreza nacional como ustedes saben la canasta básica alimentaria y la canasta básica total tiene una metodología de cálculo absolutamente diferente ha habido un procedimiento a partir del cual se propició una modificación de carácter estructural en el cálculo del IPC urbano de carácter federal es un sistema de medición federal antes el índice de precio de consumidor era del gran Buenos Aires ahora se expandió a todo el país segundo se incorporaron de 100 a 160 encuestadores tercero se incrementa sustancialmente el número de mediciones y de precios hoy de 230 mil en consecuencia los mecanismos de ponderación son diferentes y es necesario actualizar también la encuesta del consumo a los efectos de tener una metodología que sea equivalente la orden emitida por Axel Kicillof y justificada desde la jefatura de gabinete forma parte de una decisión gubernamental de evitar una nueva polémica con las estadísticas elaboradas por el INDEC la última medición difundida en octubre del año pasado indicó que para el primer semestre de 2013 apenas un 4,7% del total de la población a raíz de todas estas marchas y contramarchas del gobierno una fuerte interna se desató dentro del INDEC según trascendió a los medios Axel Kicillof estaría buscando reemplazantes para los directores del organismo Ana María Edwin y Norberto Iscovich también renunciarían otros funcionarios del INDEC que vienen de la gestión anterior y que eran del riñón de Guillermo Moreno ¿Qué mediciones que perspectivas tienen ustedes con respecto a los niveles de pobreza y de indigencia? Mirá la canasta familiar básica está arriba de los 6.000 pesos esta política de falsificación de la estadística pública ha llevado no solo a falsear los datos sobre pobreza y esto ha llevado al total descreimiento del argentino sobre lo que es la información pública eso es una mentira ahora lo que llama la atención además los datos que sacan cuando hablan de inflación cuentan los precios cuidados no cuentan que ni siquiera están además el hombre cuando se dice que la inflación es del 3.6 o 3.7 es una mentira para el hombre de la calle está arriba del 4 porque vos no te dedicás a buscar el producto del precio cuidado en el segundo supermercado o en el tercero la gente corre no tiene tiempo compra lo que tiene a mano y si no encuentra esto o no lo compra o compra pero ¿sabes qué Pino? ¿sabes qué Pino? aparte del dato que falta y que no es real lo que preocupa es la justificación porque hoy que un jefe de gabinete diga que había un problema de empalme entre un sistema de IPC de Gran Buenos Aires con el urbano y que no puede empatar ni pegar eso es una eso es una la verdad el objetivo el objetivo el objetivo que siempre ha tenido el gobierno es invisibilizar el cuadro social terrible de la Argentina en la década que más oportunidades ha tenido la Argentina pero lo que llama la atención de esto es del modo en que mienten porque a ver es como que yo me pare acá y diga yo tengo 15 años o que Pino diga yo tengo una melena morocha fabulosa vos puedes mentir en que la canasta es de 6 mil eso sería lo de menos pero si te dicen que no quieran engañar a nosotros no son pobres es un disparate que nos quieran engañar a nosotros es lo de menos pero que quieran engañar a un jubilado que cobra la mínima de la inseguridad y yo me decía cuáles son las políticas también concretas está todo lo que planteó Carreo que yo lo suscribo pero vos podés tener un montón de medidas concretas punitivas prohibitivas de integración pero si vos no resolvés el cuadro social dramático que tiene la Argentina un millón de chicos ni estudian ni trabajan un millón de chicos están en situación de trabajo precario eso es un caldo de cultivo son muchos millones de argentinos que la están pasando mal un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas pero ahora que se habla de políticas de inclusión ¿a qué pobres van a incluir? pero jerarquizando por ejemplo mira en esta ciudad como en muchas ciudades del país se prefiere poner adoquines para embellecer Palermo viejo o Palermo sojo que no tengo nada porque he vivido muchísimos años en ese barrio y no se ha urbanizado una villa y el problema de hacinamiento que plantea Carrió es real porque acá hay 400 millones yo recién vengo de la Villa 31 estuve ayer y hoy porque la fui a ver a Alicia Stigavirria que es la mujer que cortó la autopista y lea y que ahora la han condenado a una probation por cortar la autopista para pedir una casa para ella ella vive con sus 15 hijos tiene 12 hijos 12 hijos y 3 nietos en un vagón en un vagón que está en el medio de la villa y alquila ese vagón a mil pesos se vendía la casa del lado entonces le pregunto a la señora del lado ¿cuánto costaba la casa? queda la manzana 103 justo en la esquina y me dice la señora sale 160 mil pesos imagínate Alicia qué esperanza tiene alguna vez de poder comprar una casa pero también hay un problema de base ahí que no hay una educación sexual no hay manera de controlar la natalidad de esa gente que pobre capaz no entiende cómo realizar una relación sexual sin quedar embarazada porque no hay manera que puedan mantener por ejemplo en la legislatura porteña lo han denunciado también cuando vos querés solucionar un problema también vos tenés que saber cómo jerarquizás tu presupuesto en esta ciudad el kirchnerismo y el macrismo han preferido votar de manera conjunta para seguir teniendo shoppings y negocios inmobiliarios en vez de planes de vivienda en Lugano están planeando hacer una ciudad olímpica mientras los pobres se pelean con los pobres por los terrenos que quedan libres te puedo consultar por los números para la señora que nos está mirando la casa Cristina empezó a hablar de la herencia que le deja un país mucho mejor que el del 2003 quedan todavía unos meses de este gobierno a la señora qué le decimos de acuerdo a los economistas que ustedes tienen la visión de ustedes qué nos espera nos espera un gobierno que va a devaluar después del mundial como algunos dicen nos espera ajuste ortodoxo nos espera inflación que puede seguir subiendo de cuánto va a ser la inflación economía nuestra de todos los días de la canasta la verdad es que nosotros lo venimos diciendo desde el año pasado vamos a tener que pasar y está ya se está pasando un periodo terriblemente difícil terriblemente difícil porque además el nivel impositivo hoy sobre las pymes los está llevando a la quiebra y consecuentemente esto está haciendo que pierdan sus empleos los empleados de las pymes que son los que generan el 80% de lo laboral entonces vos entras a un lugar y están los dos desesperados el dueño vean las cosas cómo se están desalquilando y el empleado porque pierde su empleo y entonces es caída sobre la pobreza el otro gran problema que si podemos destrabar si la señora presidente hubiera escuchado en vez de copiar mal aquel proyecto mío de ingreso ciudadano a la niñez que era para todos y que era compatible con el trabajo de la madre y del padre entonces ayudaba al que trabajaba ayudaba mucho más al que trabajaba que al que no trabajaba entonces la gente quería trabajar porque iba para todos lo que se puede hacer es destrabar por ejemplo les cuento un ejemplo una señora no quiere trabajar legalmente en una casa o no quiere trabajar en una casa donde puede ganar 5 mil o 6 mil pesos porque si no pierde el ingreso ciudadano para los chicos esto es algo pero hay un régimen especial para servicio doméstico nosotros hicimos la ley de contrato de trabajo pero el hecho el ingreso ciudadano para la niñez no estaba hecho para los indigentes el ingreso estaba hecho para todos los niños de la argentina ricos y pobres pero actualmente una señora una empleada doméstica puede mantener la asignación universal por hijo no no puede no no es incompatible no es incompatible no es incompatible lo pierde si en un régimen especial no es incompatible la asignación universal por hijo con el hijo no 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 chicos no es incompatible la asignación universal por hijo con el régimen de empleada doméstica tiene un ítem específico por favor hay que informarse no no estoy informada lo pierden podemos averiguar eso puntualmente a ver independiente a ver independiente de eso que yo la verdad que lo voy a revisar porque los comentarios que tengo son de hace dos o tres meses pero en la página del ANSES es un régimen específico para empleadas domésticas dejame dejame terminar independiente de que lo tuyo pueda ser cierto hay mucha gente no resuelve nada está en la misma situación digo está en la misma situación porque en principio tampoco hay tantas mujeres que están en el contrato de trabajo por día entero a lo mejor tengas razón está en la ANSES y dice está diciendo las condiciones para poder obtener la asignación universal por hijo y dice ser trabajadores incorporados en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico artículo 21 y percibir un ingreso menor al salario mínimo vital y móvil ahí está el problema claro pero el problema es que vos no podés pagar menos de los 3.600 pesos que te indica el salario mínimo yo no le puedo pagar a una empleada por más que trabaje poco menos de 3.600 pesos porque infrigo la ley bueno si el empleado trabaja por hora y trabaja menos de las horas que da ese salario pero vamos a la primera cuestión esta señora que tuvo que perder que tenía 10 hijos obviamente no gana 3.500 porque si trabaja todo el día en una casa obviamente las personas determinadas personas le pagan hasta 6.000 pero ella con eso tampoco manda a la escuela a los hijos les da de comer ¿qué quiero decir? hay que flexibilizar esto porque el ingreso ciudadano está para que los chicos vayan a la escuela y coman y no está para los indigentes el verdadero proyecto que esto se puede solucionar en el futuro segundo miren se sacaron bonos para pagar una estafa nacional entre españoles y argentinos que es YPF para un vaciamiento yo qué haría atento que están vaciando el ANSES lo digo claramente frente a los jubilados yo haría un bono para pagarle todo lo adeudado a los jubilados que les debemos por las diferencias de juicios ¿un bono del Estado? yo emitiría un bono así como lo hicieron para Repsol yo emitiría iría a un acuerdo emitiría un bono pagaría sacaría todos los los todos los aportes pero si los podés cotizar a la fecha pero pagos a cuantos años porque cuando recién se emiten los bonos valen dos pesos con cincuenta no, no vos podés hacer no, valen dos pesos vale el 20% del valor y el jubilado no se va a morir más allá de los 20 años los que cobró Repsol no valen un 20% se puede usar esos ¿está claro? Repsol pagó con otros bonos que lo que va a cobrar en efectivo es el equivalente a cinco mil millones de dólares entonces primero la deuda social segundo yo empezaría a pagar y cómo hago para tener más recursos todas las asignaciones no remunerativas etcétera lo que hizo este gobernador de Córdoba el anterior que reconstruyó la caja así Schiaretti Schiaretti ¿no? y entonces primero los jubilados segundo ampliaría el ingreso del ciudadano y haría más flexible esto para transitar y bajaría impuestos y bajaría impuestos ya a las pines porque van a morir a poco pero crear progresar planar vivienda pero también hay que cambiar el sistema impositivo porque este es un sistema impositivo absolutamente regresivo se le cobra sigue cerrando empresas pequeñas pero hay un proyecto ¿cuál es el proyecto? ¿cuál es el proyecto de ley para cambiar el sistema impositivo? están los 100 proyectos de ley presentados por los diputados de UNEN que si vos los podés leer están todos los proyectos incluso ayer porque no hubo sesión sobre tablas todos habíamos firmado el proyecto de llevar a 30 y pico de mil pesos el mínimo no imponible a sacar la tablita que es el problema que tenés que te pasás un punto y ya pagás y ya pagás todo a grabar la renta financiera y después están todos los otros proyectos subir bienes personales bienes personales yo lo que le pido al periodismo es lo siguiente en este caso yo reconozco un error porque la verdad que el ejemplo que puse digo no es un detalle pero les digo si una fuerza presenta 100 proyectos de ley en todas las áreas hay que leerlos están en la web Lilita y te pido por favor Pino también lo hago extensivo a los tres volver a los precios de este año los dos temas que le preocupan la gente la inflación y la inseguridad digo que le decimos que haga con los manguitos de cada mes a todos los trabajadores que nos están viendo lo que tienen que hacer que tienen que hacer tener una 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 seguridad primero se te va todo en comida es toquear si y en medicamentos yo estoqueo yo cuando vienen las crisis compro aceite de oliva y arroz artículo de limpieza decís así porque así hacen a ver los empresarios miren parece una tontería pero yo les digo lo que hago cuando iba a venir el 2001 yo mandé a comprar cajas de arroz y aceite de oliva porque si no yo muero sin aceite de oliva me muero pero cajas de arroz y de esto que hacen los empresarios para sostenerse porque si no se te va todo estoquean cual que haces cuando no podes estoquear y ahí es donde tenemos que hacer la emergencia pero hay que tener por ejemplo un mínimo estoqueo no hay que salir a comprar todo pero como pueden venir momentos muy difíciles porque esta gente esta gente está haciendo todo mal y ahora está haciendo un ajuste ortodoxo terrible entonces tengamos los elementos básicos para que no nos falte la comida y paguemos los servicios pero en algunos supermercados no te permiten comprar más de una botella igual ninguno de los tres y lo dejo a Pino un segundo igual ninguno de los tres somos economistas pero es obvio no porque podría ser pero es obvio es obvio que la respuesta es política también yo estoy hablando de la gente a gente lo que la gente quiere saber que hacer el problema es que a ver falta un año para las elecciones es mucho tiempo para que estemos comprando arroz y aceite es medio aterrador para la gente para mi misma pensar que me va a pasar un año comprando aceite y arroz mientras todo se derrumba la verdad que el mensaje es como a ver nosotros gobernamos contéstame no tenemos mayoría en las cámaras no entonces tu desesperación se la tenés que trasladar a Cristina ahora esa pregunta la hicimos en el 3 igual a ver nosotros tenemos un rol y estamos pidiendo la sesión especial pero si el frente para la victoria no baja y acá también hay una responsabilidad colectiva porque esta gente fue votada por el 54% bueno y porque el otro día le preguntamos a Luis Juez que también integra UNEN ¿por qué pasa que no pueden gobernar no pueden tener una mayoría o siquiera un empate en el congreso? Juez decía porque a veces la sociedad no le importa tanto la corrupción sigue votando lo mismo ¿cuál es su mirada? ¿por qué ocurre esto que está diciendo usted? porque a nosotros como pueblo a nosotros como pueblo no nos gusta la verdad cuando tenemos dinero lo dijo el Papa no lo dije yo además cuando nosotros estamos con dinero podemos viajar podemos andar no nos gusta y si alguien te viene y te dice esta fiesta te va a costar cara y vamos al hambre como es la que suscribes acá el 1,8 cosa que yo dije voy a seguir diciendo la verdad aunque no tenga votos ahora vino la verdad hay parte de la verdad que la podemos resolver yo lo que estoy diciendo es que podemos hacer prácticamente van a parar la inflación no porque están sacando plata del central porque tienen un déficit fiscal enorme porque están sacando plata del ANSES ¿qué tenemos que presionar? que vaya a 6.000 y que vaya al 82% de los jubilados que suba el ingreso ciudadano y que bajen estos impuestos y si tengo que sacar bonos para esto sí el problema es que están sacando plata para seguir robando muchachos esto es lo que no se dice cuando vos te roban 10 años consecutivos un día la fiesta la pagás y no basta con ver un año antes que te robaron si no lo ves 10 años antes y se lo digo a la propia sociedad yo fui llamada loca por el 99% de los opinadores públicos por decir está entrando la droga se está produciendo viene el paco logramos un centro de rehabilitación con Mirta Legrán fue tratada de loca por decir que este gobierno era corrupto que estaban vaciando YPF año 2006 Lázaro Báez de año 2004 Cristóbal López de año 2004 entonces resulta que ahora tampoco nos acosen como diciendo yo les dije con desesperación y muchas veces gritando si no se dan cuenta vamos a vivir una situación extremadamente difícil para el corazón y para los bolsillos de todos los agentes pero es que la gente no le gusta la verdad Lilita o me parece que también la gente vio en palabras de otros candidatos sea la presidenta actual u otros candidatos anteriores una parte de la verdad que ellos quisieron apoyar porque si no es decir que la gente es onza y vota al goleo yo creo que todos los hombres y las mujeres nos equivocamos a veces tenemos ficciones voy a poner el ejemplo de nosotras cuando nos enamoramos que le vemos atributos a los hombres divinos maravillosos que en realidad no tienen ahora la verdad es que se es lo que se es si nosotros no queremos reconocer esta verdad si nosotros no queremos trabajar para un camino distinto por 100 años que es lo que ofrecemos 100 años de república de construcción sin mentiras y con ley para todos y con ejemplaridad nosotros nos vamos a libanizar porque van a venir los chinos van a venir los rusos los americanos y quien sea se van a quedar con lo que resta de la argentina que ya es poco ahora lilita usted dice ahora hay una responsabilidad del pueblo porque cuando vos votas no podes ir dos días antes a la peluquería y decirte a quien voto yo tengo amigas que hacen eso yo creo que esta ni moral la gente está interesada por supuesto podemos hacer una autocrítica a todos porque por ejemplo para llegar a UNEN para llegar a UNEN UNEN es producto de errores de frustraciones de dolor de experiencias fue todo un camino es decir nosotros podíamos habernos unido antes quizás tuvimos que aprender como muchas veces ha dicho Pino no, no, unimos y me dejaron ustedes ¿te acuerdan? bueno, pero fue mucho está bien pero este es un frente mucho más amplio con más partidos quizás esa puede ser la autocrítica si es lo que buscan ustedes que también nosotros digamos en qué nos podemos haber equivocado pero sigo insistiendo que la salida es política si Argentina no tiene una alternativa a este gobierno este gobierno termina el 10 de diciembre del 2015 hay que ofrecer una alternativa política para resolver los problemas económicos y sociales yo he dicho lo del narcotráfico lo del Paco bueno y otras cosas no, no he dicho lo he denunciado tengo 27 querellas criminales pero usted dice el 99% de los opinadores dijeron que yo estaba loca ahora la sociedad cuando usted sacó el 1,8 no digo que haya dicho que era loca pero tampoco evidentemente mucho le creyó a ver yo lo que me refiero es yo por supuesto de política no entiendo y no le voy a aconsejar a usted pero digo ¿no sería más claro venir y decir bueno yo propongo esto contra la inseguridad con la inflación y no convertirse no lo tome mal como el Jacobo Winograd de la política digamos denunciando denunciando y no llegando con el no lo tome mal Jacobo te voy a decir una cosa porque vos debes tener constancia personal de esto hay personas que decidieron ser cómplices de los estragos y de los robos y otras decidimos no serlo y lo inscribimos en denuncias entonces el hecho de no ser cómplices que nunca llegan a causas después de vivir en el fascismo es muy importante y se van a dar cuenta después porque las resistencias tanto en Italia como en otros países la hicieron muy cocas personas asentando ¿por qué yo denuncio? porque asiento yo sé que los jueces son kirchneristas y sé que hay empresarios que tienen muchísimo poder para no ser investigados pero yo asiento mi no complicidad con el sistema segundo no se trató solo de eso porque el proyecto de ingreso ciudadano para la niñez es nuestro el proyecto de consejo de la magistratura que después tiraron abajo es nuestro el proyecto de avias data es nuestro el proyecto de amparo lo bajaron es nuestro todos los proyectos en este país desde 20 años en realidad fueron ideas robadas a estos sectores de estos frentes que llevan nombre y apellido no de ahora sino de hace 12 o 14 años pero si eran ideas buenas y fueron puestas en práctica no son robadas es medio contradictorio primero cuando vos reconocés la autoría está bien pero cuando las pervertís voy a poner un ejemplo ingreso ciudadano a las niñez era para todos los niños niños ricos y pobres y por ley y por ley y entonces ¿cómo operaba? suponte ¿por qué para ricos y pobres? sí señor porque esos son los ingresos universales esos son la escuela pública a la escuela pública puede ir alguien humilde y alguien rico para chicos que asisten a la escuela pública entonces no, no, no yo te estoy hablando universal es una renta básica la política social es universal es estatada por tu condición de ser niño lo que pasa es que los padres que ganan más se les descarga todas las cargas familiares y es neutro entonces ¿esto cómo funcionaba? suponte vos eras maestra trabajabas como maestra y además tenías 5 hijos cobrabas por ese ingreso al lado había una señora que no tenía trabajo y que no quería trabajar cobraba por los 5 hijos entonces cuando la señora que trabajaba y además cobraba por los 5 hijos como estaba en mejor condición social iba comprando otras cosas el hijo de la otra señora le decía mamá ¿por qué no vas a trabajar así estamos mejor? Cristina ¿qué es lo que hizo? si vos no trabajás cobras si trabajás no cobras esto enfrentó a la gente porque dijo yo trabajo todo el día de mozo tomo tengo que asumir el rigor y el colectivo vuelvo y mi hijo dice papá ¿por qué no te hacía amigo del Pecota y conseguí un plan social y no te matan en el camino? no es la gente que quiere trabajar no es tan lineal no es que la gente que tiene un plan que no le alcanza para nada no quiere trabajar bueno no 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 si la señora tiene un plan y no quiere trabajar no dije hay dos casos los planes son para las personas que no pueden trabajar hay dos casos yo puse un ejemplo de cómo operaba mi proyecto de ingreso ciudadano hoy como se equipara el ingreso de los que tienen ingresos por planes sociales que a veces consiguen 5 o 6 con que el trabaja todo el día el que trabaja todo el día lo ve como una injusticia yo quiero que los dos cobren y creo que todos quieren trabajar y no puedo ser distorsionada en esta idea miren pero saben cuánto tardó en ser instalada 12 años recorrimos el mundo recorrimos con el frente cómo se llamaba con Lula con este senador de Lula para establecer el concepto de ingreso ciudadano universal entonces hay que hay que poder entender las políticas porque esto funciona más escuela más cultura más integración más patio más esta vivienda funciona como funcionó en Medellín funciona que terminaron con el narco terminaron con la inseguridad integraron las villas Pino ¿qué vas a decir? a mí me parece es extraordinario felicito al que hizo este montaje de imágenes es una tragedia esto pero está tan bien hecho tenemos la extrema pobreza y los chicos muy jóvenes ya atacados con el Paco y por otro lado Cristina hablando desde otro país no se sabe de dónde habla es la imagen de un país de una enorme impostura miren la presidenta de la república no puede negar su responsabilidad por esta situación de la Argentina yo oí decir en alguno de ustedes que no había recursos en la Argentina esta es una mentira global si algo le sobran a la Argentina son recursos pero los regala los grandes recursos naturales de la Argentina empezando por el recurso marítimo el Atlántico Sur todo está regalado cuando ustedes piensan que se llevan sesentitantos metales a simple declaración del que se los lleva sin control público cuando los puertos están en manos privadas cuando nadie controla ni las fronteras hemos visto hasta audiciones yo recuerdo haber visto una audición de la nata donde todos ustedes entraban y se harían dejame terminar por favor porque al final estoy acá estoy acá de adorno no esto es una no mi postura yo vengo recién de la de la el diálogo el diálogo no el monólogo que llevaron este la ministra de seguridad Rodríguez y Berni yo estuve en el congreso hoy la verdad es lo mismo que el coqui capitanista están blindados no existe la autocrítica pero quien es responsable de esto esta es una enorme falsedad el 30% del presupuesto de la nación está en seguridad y defensa por favor lo único que venía aumentando todos los años es el presupuesto de seguridad claro dijo ahí permiten que termine perdón capitánista es un mentiroso y la presidenta es complaciente o cómplice del desembarco del narcotráfico y no voy a explicar por qué porque el complejo de inteligencia y seguridad de la argentina es muy poderoso es el único que viene aumentando exponencialmente en el presupuesto nacional sus recursos ¿qué aportaron ellos en estos 10, 15 años? no aportaron nada y seguían aumentando las pistas de aterrizaje miren chicos hoy con el sistema satelital vos lees que acá dice en tu jardín de tu casa podés leer eso está todo satelizado y acá hay ahora 1400 pistas de aterrizaje de la droga acá hay complicidad con la policía federal ¿y saben por qué todo esto? son políticas de estado al revés porque ni la policía federal ni la bonaerense ni los servicios de inteligencia fueron intervenidos y reestructurados cuando llegó la democracia a la pinoa siguen estando los mismos y fueron cómplices de los grandes delitos federales la AMIA complacientes borraron las pistas de la AMIA ¿se acuerdan del testigo Teyeldin del juez Galeano? borraron las pistas de la voladura de la fábrica de Río Tercero ¿a quién se le puede ocurrir? señor Milani general Milani sacar la gendarmería de la frontera norte ¿por qué no hay radares en la frontera norte? porque no hay voluntad política se compran los radares o se alquilan y toda la droga que viene de Santa Cruz de la Tierra es la que viene del Mato Grosso viene por la hidrovía y el primer puerto que desembarca es ese y viene por la ruta 11 pasando por su provincia ministro capitanismo no se hagan distraído porque usted es complaciente con todo esto y lo ha sido en estos años entonces acá hay complacencia o complicidad de la federal de los servicios de inteligencia de la inteligencia de las otras centrales de acuerdo general Milani y también hay de la gendarmería y también hay de sectores de la justicia y sectores de la política territorial porque termina escuche yo he hecho campaña señalando donde estaban los kioscos de la droga en caballito con los compañeros y los muchachos de la Alameda todos saben donde están las cocinas el 40% de la droga en la Argentina se fabrica en el Gran Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires lo sabe la bonaerense saben donde están los desarmaderos y aumentaron exponencialmente los robos de coches solución intervención durísima a las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia en la Argentina sin duda hay mucho para hablar en materia de esto son temas que no se desarrollan porque hay temor de hablar de esto hay temor en la Argentina todavía existe el miedo ¿quién se mete con los servicios de inteligencia y de seguridad? ¿quién se mete con las policías? con la cabeza de las policías si a eso le agregamos lo que decían acá Lilita y Roy sobre el crecimiento exponencial de la pobreza y la solución es estar ahí está Medellín como solución y la solución de la Argentina es un shock industrial poderosísimo para asegurar trabajo e inclusión social a ese millón de jóvenes ni ni que ni estudian ni trabajan pero el gobierno de la impostora progresista compra vagones llave en mano a China compra todo llave en mano a China en lugar de hacer construir la fábrica en la Argentina que sería trabajo para decenas y cientos de técnicos de obreros y de estudiantes universitarios por eso Argentina tiene recursos Argentina tiene solución UNEN tiene grandes planes sobre todos estos temas no tengo tiempo para desarrollárselo pero hace años que los venimos desarrollando yo que quería dejar planteado como suspenso para lo que viene si el ministro de seguridad de UNEN que plantearía para la Argentina de mañana mismo ahora lo hablamos una banda entre los 15 y los 30 años son muchísimos a lo largo del Gran Buenos Aires Capital supongo que en el interior también puedo hablar del Capital y Gran Buenos Aires que viven digamos de a 96 horas viven de gira viven con la cocaína sobre todo para mi el chico que anda con Paco te puede robar acá la cartera caminando de una manera trágicamente chaplinesca y vaya a saber si llega a los 12 13 años pero el delincuente las bandas delincuentes que hoy fueron el otro día a la casa de este señor yo los veo como que tienen una cultura de vida lamentablemente adquirida donde viven a pura droga viviendo como la cultura de la vagancia que la llaman ellos la adrenalina y que es muy difícil de cambiar o sea he charlado con muchos de ellos me los he cruzado me han dicho que hacía apología de la delincuencia por eso era trabajo periodístico obtener testimonio y te da mucha lástima y decís y que haría yo si fuera ministro de seguridad que hago la cultura de la derecha es decir la lleno de policía de la calle creo que no pero que otra salida es que no es solamente seguridad yo creo que la abordás por eso te decía al principio que el tema de la inseguridad es multicausal si vos lo vas a abordar solamente desde la policía desde la fuerza de seguridad que después quiero decir una cosa que planteabas vos o creo que Mariana acá no solamente se ha discontinuado la información del INDEC acá Aníbal Fernández discontinuó la información sobre la estadística criminal en la Argentina yo acabo de presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que se cree un sistema nacional de estadística criminal no hay forma que puedan coordinar las policías provinciales y la policía federal porque no hay un mapa del delito en la Argentina oficial lo ha discontinuado Aníbal Fernández desde el año 2009 pero yo te decía y le dejo a Lilita y a Carrió para que continúen con el tema pero yo decía vos tenés que abordar las dos cosas si vos no abordás la problemática de la inclusión social estos dos huevos de la serpiente que se han incubado en la década del 90 y en esta década de impunidad y de corrupción no hay solución para la Argentina porque el que está excluido de una sociedad hace todo lo que vos estás describiendo no le importa la vida ni de él ni de la persona que va a saltar por dos pesos entonces nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para proteger una niñez que sus primeros tres años no recibe las proteínas que necesita para desarrollar su sistema neurológico y muere consumiendo Paco esta es la triste paradoja y parábola que tiene un joven de 15 años hoy en la Argentina por supuesto que hace falta institutos de inclusión y de readaptación de todos esos chicos no los podés liquidar pero soluciones las hay por supuesto que el tema de la lucha contra todos estos flagelos son varias medidas al mismo tiempo el vecino y quien está en el barrio quiere seguridad en la calle quiere policía de proximidad por supuesto le tenés que dar eso pero al mismo tiempo tenés que reestructurar las fuerzas de seguridad como dijimos al mismo tiempo tenés que resolver todos esos problemas y el control de los puertos y por último vos tenés que crear ¿no es cierto? unidades de la fiscalía fiscales dedicados exclusivamente en su especialidad de lucha contra el narcotráfico y los grandes delitos federales y tenés que tener tenés que tener al mismo tiempo policía al servicio especializada de estas fiscalías en la persecución del narcotráfico yo quería agregar nada más dos cosas esa es una obsesión nuestra estamos trabajando en un equipo interdisciplinario hace muchos años uno lo vio hace 10 años el problema este ¿no? que es quebradura de la vida están quebrados en vida eso se llama decrepitud y estamos trabajando con los aportes de la neurofisiología yo entiendo lo que vos decís yo te diría en términos racionales no hay salida ahora la neurofisiología y la neurobiología pueden estar haciendo muchos avances nosotros estamos trabajando con algunos para cortar traumas anteriores ¿me entendés? y de ahí trabajar la resiliencia pero en realidad el gran problema de la Argentina van a ser dos millones una generación cuando todavía están con el tema del pasado una generación quebrada muerta en vida por obra de la droga y de la fuga en la que están y no toca solo a los pobres por eso estamos tratando otros dos problemas que yo los quiero llamar a los padres y los quiero llamar a los chicos a la reflexión la ludopatía y la adicción al sexo hoy la adicción al sexo entre los 13 y los 16 años es muy terrible y están sucediendo cosas demasiado graves no es después de los 20 donde calman pero ahí también tenés experiencias de decrepitud cuando hablas con las taxistas a la noche en Buenos Aires te dicen que hay muchas niñas chicas haciendo sexo oral por dinero para en la previa para después ir al boliche terrible y esto no está sucediendo en los barrios pobres solamente esto está sucediendo en la recoleta en Belgrano y el problema del daño al alma es terrible porque después tenés mucho tiempo en tu vida en que no podés superar determinadas cosas que a lo mejor hiciste por moda como puede ser el tema del Paco muchísimas gracias a los tres a la invitada Carrió a Ruy Cortina y a Pino Solana y a Pino Solana